Lo extraño, se te pondrá la piel de gallina, el tema creepy, vamos con el tema creepy esta mañana señores, me tocó dar la mala noticia, no hay nada peor que a ti te diga mira el que tiene que decírselo eres tu, y en malas noticias no se circuncribe simplemente a una muerte, lo más horrible es despedir a alguien por ejemplo, pero también darle una mala noticia como que lo estás despediendo, decirle a un pana o decirle a una amiga que mangaste a su esposo o su esposa siendo el infiel, hay un montón de casos, un montón de casos, así que queremos escuchar ese caso donde específicamente tú tuviste que darle la mala noticia, te tocó a ti, cómo fue, cómo lo pasaste, abrimos el libro. Qué duro, qué duro está eso, 620-6342, cuéntanos porque la verdad es que a través de tu experiencia es que mucha gente se da cuenta si conviene o no, dar una mala noticia o depende de la mala noticia de qué se trata, uno puede aprender a discernir a través del testimonio obviamente de la gente que nos escucha, 620-6342 para que nos diga cómo te salió la mala noticia. Cojiste algo prestado y se rompió en tus manos, ay, qué duro, qué duro, qué duro, qué duro. Mira, tengo que darte una mala noticia, mira, tengo a Joan de Carolina, Joan, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida, Joan. Hola. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Hola, Joan, muy bien. Bien, ¿y tú, Joan? ¿Estás trabajando? ¿Qué estás hablando? Sí. Sí, perdón, es que mira. Dime, Joan. Yo sé que especialmente tú te vas a solidar conmigo. Dale, 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 estoy contigo. Hace dos meses, tres meses, a mí me diagnosticaron un cáncer, etapa 1, del ovario. El médico me llamó un día de emergencia y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Y yo le dije, está bien, vamos. El médico me dijo como que si nada tienes otra cosa peor. Me tocó sentarme delante de mi hijo mayor y mi mamá. Yo nunca había visto a mi hijo mayor llorando. Y yo le digo, mira, tengo cáncer etapa 4 de colon con metástesis. Cáncer etapa 4 de colon, dijiste. Wow. Sí. Sí, etapa 4 con metástesis en todo el estómago. Ay, señor. Yo, gracias a Dios, pues, yo me mudé para Puerto Rico por mi trabajo, pero ahora estoy pasando unas situaciones difíciles que me ha empezado el dolor. Me quisieron operar hace unos días atrás y no me pudieron operar porque estaba muy regado. Yo vi a mi hijo llorar, mi mamá, después, yo me tuve que sentar y yo decía, Dios mío, ¿cómo yo salgo de esto? Yo estoy, mira, mija, yo no te conozco y yo estoy a punto de llorar. Bendito. Yo todo lo hago con humor. Y yo le dije, óyeme, si Dios quiere que pase esto, la única solución es que, mira, ahora vamos a ser flaquitas. Ay, pero ese muchacho se echó a llorar peor que yo. Bendito. Voy. Así que, de verdad, muchas bendiciones. Sueño algún día con conocerlo. Ha sido difícil el proceso. No es imposible, pero vamos en ese proceso. Bueno, señora, yo quisiera, verdad, darle todo el, como que el, la energía que pudiera para que, aunque usted la tiene, de verdad, porque usted habla de una manera que se ve que usted está, no de verdad, de verdad, usted es una mujer fuerte y la admiro por eso, por poder tener esa fortaleza que usted tiene y la manera en que usted se expresa, señora. Yo espero que algún día alguien me escuche porque yo quiero hacer como un contest para personas como yo, que estamos pasando una situación y quiero un contest, pero pacientes que el público elija su ganador de algo. Pero, de verdad, muchas gracias, pero vuelvo y le digo. Dios la cuida y la bendiga, señora. Gracias por llamar. Cuídense mucho, ¿ok? Amén. Gracias. Hasta luego. Guau. Guau, mano, me ha dado una cosa. Tengo un ardor en el pecho, pero una cosa que me coge por dentro, mano. Como cuando tú te bebes una bebida bien fría que te da como ese ardor así. Uf, duro, mano. Mira, camionero de Estados Unidos, camionero, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido esta mañana, camionero. Buenos días, buenos días. Te tocó dar la mala noticia, pa, cuéntame. Mira, ya con eso que esa señora dijo yo mejor me quedo aquí callado porque... No, camionero, pero tira la tuya, la señora tiró la de ella y ahora tú tira la tuya. ¿Qué es lo que te pasó a ti? Yo no sé si yo entendí la pregunta, pero estamos hablando de algo que pasó, de una mala noticia que te dieron, de algo quizás que prestaste o algo así. Sí, 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 sí. Como tú lo quieras, exactamente lo que estás describiendo. Así que tira tu estudio. A mí no me pasó, pero yo tengo un viejito aquí, de naranjito, un señor que llevo años conociendo, y un día me llama y me dice, Agosto, tengo un problemita, yo presté el tractor mío. Él tiene un tractor cubota, eso me vale como 50 mil dólares. Pero me lo presté una familia que vino de otro país, que no vamos a mencionar nombres. Y él dice que después que se le llevaron para atrás, el tractor no prende. ¿Qué hablo? Pues yo voy a la casa y chequeo todo. Y cuando le voy a chequear el aceite, el aceite tiene un montón de agua. Sí. El tanque de tícer tiene un montón de agua. Y le digo, viejo, pero esto parece que... Ellos no le dijeron qué pasó eso. No, no. Ellos solamente lo usaron y me lo dejaron para atrás. Dios. Bueno, para hacerte una historia de larga corta, yo le dije, mira, tú tienes que llevarla allá, a la cuota, para que te lo chequeen completo. Y él dice que ellos le dijeron que parece que eso se solucionó en agua. Y él le preguntó a los muchachos, y yo, no, no, eso, ¿sabes? Eso no pasó. Bueno, pasó el tiempo. Pasó el tiempo, tanto como casi un año. Conozco yo a esta familia, porque compran camiones también. Y el hijo de él me está enseñando unas fotos de un camión que ocuparon. Y en las fotos se ve el techo del tractor del viejo dentro de un lago, que lo que se ve fue el techo de la mamá. Y yo lo conocí. Y yo lo conocí porque él le había puesto unas luces a la parte de atrás. Y yo lo conocí y yo dije, ese es el tractor del viejo, esto no puede ser. Estaba suminido, está la capota dentro del agua. Y lo que pasó fue que lo dejaron en el neutro y esto se fue. Se fue para atrás. Pero no le dijeron al pobre viejo. Cuando tú le sacaste esa varilla y viste esa mayonesa que tenía por aceite. Yo estuve tres meses hablando con mi esposa y mi hija. ¿Le digo o no le digo? ¿Le digo o no le digo? Tú sabes, hasta el sol de hoy no le dije. Porque él lo llevó y lo apeló. Bueno, hasta el sol de hoy el viejo se murió. Pero para que tú veas cómo son las cosas. Por eso yo no cojo nada prestado. Si presto algo, estoy encima de ello. Diablo, dijeron que no y el tractor había nadado de espaldas en los 100 metros de la Olimpíada. La capota se fue. Habían fotos porque le habían sacado fotos. Qué barbaridad. Para que tú veas que algunas veces uno piensa que no, pero las cosas se saben después. Yo no presto nada. Muy bien. Gracias, brother. Lo pego que estoy cambiando a 10 comas ahora mismo para irnos a trabajar. Dale, papá, éxitos. Suerte. Mira, tengo al loco del oeste. Adelante, loco. Dímelo, loco. Dímelo. Buenos días, buenos días. Sí, ¿qué pago? Salud y bendiciones a la primera llamada a la dama, que el señor me la colme de mucha salud. Así es, así es. Claro que sí. Siempre hay una llamada que nos toca. Cuéntame. A mí hace como seis años atrás, a un compañero de trabajo, pues el papá se suicida y yo estoy cerca, vivo cerca de donde vivía el papá y el revolú porque somos una comunidad pequeña. Entonces me tocó ir a la compañía, buscar al muchacho, que es como mi hermano. Mira, brother, eso es una cosa que yo iba de camino y yo sentía que me tardaba años a llegar donde él. Y analizando la situación, cómo lo hago, la cuestión fue que fue bien duro, hermano, en verdad que sí, fue duro. Tras de que la noticia, cómo la tuve que dar, tal vez cómo él se puso. Mira, hermano, yo no le sé eso a nadie. Yo ahora mismo lo pienso y me da un taco porque en verdad es bien fuerte, brother. Entonces algo que se suicida no es que estaba enfermo, que me entiendes lo que te quiero decir. Sí, sí, más duro todavía. Se apagó como una luz, se apagó como la luz, pam, y oye, brother, y me toca a mí porque nadie quería hacerlo y yo me llené. Yo le pedí tanto a papá Dios, vamos para allá. Brother, es algo bien duro en realidad, en realidad que sí. Yo sé que muchas personas quisieran entrar y hablar de esto porque yo sé que a muchos le han pasado. Normalmente le pasan los patronos a veces, que llaman, que están trabajando. Y no es fácil, mi gente, no es fácil. Y te cala, se te cala bien dentro porque tú ves a una persona feliz y contenta media hora y la otra media hora después lo ves revolcándose. No es fácil, brother. Así es, es duro. En realidad que es un golpe que uno nunca olvida, pero para adelante, ¿me entiendes? Y vamos para encima y sigan existiendo ustedes para pasarla de show. Dale, papá. Dale, papá. Gracias, brother. Dale. Mira, última llamada de esta mañana. Tengo una anónima del norte de Puerto Rico. Anónima, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Buenos días, Anónima. Buenos días. Adelante con su... Dale, dale, dale a la noticia. Te tocó, cuéntame. ¿Qué pasó? Y las bendiciones para la señora también. Amén. Amén. Mira, a mí me tocó ir con mi primo y hablar yo porque él se quedó en silencio. Decirle a mis tíos católicos, apostólicos y romanos que él había preñado la novia. Eso ha sido la cosa más horrible, yo lo digo ahora y de verdad que pues fue, ahora uno se ríe, ya eso pasaron un montón de años, ya ha estado todo cool, contento. Pero en aquel momento la decepción de mis tíos, la cara de mis tíos, como si hubiese uno matado a alguien, era una cosa tan horrible y entonces después todo el tiempo ellos diciéndole que si Dios te va a reprender, que si, ave María, una cosa horrible, horrible. Y entonces, son mis tíos que entonces después todas las veinte, este, todo, que si yo decía voy a salir para algún lado, allá mis papás, ten mucho cuidado, que esa venga y no pase algo, que se yo. No pa'l sirve, te. Pero dándole la noticia a mis tíos, la cara de decepción, los gritos de mi tía, como si la estuvieran matando, como si estuvieran dando una noticia de que mataron a alguien. Wow, qué dolor. Y todo, que mi primo premió a su novia. Wow. Mira, una pregunta. En aquel entonces era duro, ahora se le irán de eso, pero... Pero una pregunta, ¿pasó todo después de un tiempo? O sea, ¿todo el mundo se acostumbró a la idea o no? Pasó todo, pero después de un tiempo bien largo. Sí. O sea, porque entonces el esfuerzo, por la fin de cuentas, pues, o sea, las cosas no salieron como pensaban, la muchacha era una pistolita sin escribir, a fin de cuentas, el muchacho lo criaron mis tíos, y entonces, pues, eso son... Sí, la historia continuó y tuvo resultados, pues, no muy... Lo que empezó mal, terminó mal. Sí, de cierta manera, sí. No, y además ese bombardeo, ese bombardeo continuo de negatividad también... Exacto. Que de cierta manera influye, sí. De que si él decía, voy a salir aquí con unos panas, ya eso era un problema, entonces... No, y si cuando ya empezó, ya desde el... al saque ya vas para el infierno, pues, como que no es... Eso también, obviamente éramos jóvenes, pero un burro viejo ya de 22, 21, 22 años, creo que era que teníamos en aquel momento, que también era un adulto si veníamos al caso, pero estaba estudiando, tenía un trabajito para el time todavía, todas esas cosas. Imagino que los papás dicen que fue culpa de ella, que ya lo son sacos. Ah, no, definitivamente, porque ella era tal vez dos años o tres mayor que nosotros, y entonces, a fin de cuentas, también la cuestión era la religiosidad, el catolicismo, las cosas. Sí, 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 sí. Algunas veces eso es tan, tú sabes, tan hermético que es bien difícil. Llegó esa vampira. Mira, pero nada, estoy seguro que de cierta manera, pues, siempre todo está en las manos de Dios y siempre, pues, las cosas resultan de alguna manera y salen para adelante. Que Dios los cuide siempre. Igual a ustedes. ¿Cómo no? Eso es... Sí, mano, porque es que tú sabes lo que pasa, que son como que unas cosas que tú te quedas como que andas por el ciré. Porque ella dice que la muchacha clavó la uña, le dejó el nene al final de cuentas, los abuelos lo criaron. Pero de cierta manera, es lo que te digo, que el bombardeo, literalmente te hacen sentir como que tú acabas de... Entonces, en vez de manejarlo quizás como una situación de familia y mira, pues, estas cosas pasan, que algunas veces suceden y tú sabes, dale apoyo como quieras. Porque a la hora, la verdad, lo que tienes que asegurarte es que la madre pueda criar a su hijo y de otras cosas. O sea, ya como que uno tiene que cambiar las prioridades cuando pasa algo así. Por lo menos eso me dio con la señora, bendito. Y la otra del... O sea, ha sido un tema fuerte porque empezamos con una señora que también... O sea, el testimonio del inicio nos puso como que en otra... El inicio nos sacó, nos sacó de casa. Sí, señor. Muchas bendiciones para la señora. Seguimos. Este es el Circo de la Mega. Buen día. Dale. Oye, pásame una tostada para acá.